Los parlamentarios no tienen en cuenta lo que quiere la ciudadanía para tomar decisiones. Es la principal crítica al sector según una encuesta del CIR. Criticaron duramente a los legisladores por realizar una mala gestión y utilizar sus fueros en beneficio propio. Los casos más sonados que se dieron en el Congreso fueron los del senador Víctor Bogado por hechos de corrupción. Igualmente el caso de los caseros del diputado José María Ibáñez, entre otros tantos. El 82% de la ciudadanía consideró que no, que no son escuchadas las demandas de la ciudadanía. Reforzando más la idea y tratando de analizar sobre todo la coherencia de esta postura y esta percepción ciudadana se preguntó qué tan cierta le parece la siguiente frase. Los diputados y senadores piensan en el beneficio del país cuando desarrollan su labor legislativa. 80% dijo no es cierto. A la consulta de cuánto es la puntuación del 1 al 5 que ponen a la gestión legislativa, más del 80% respondió con la calificación de 1. Casi 40% dio nota 1 a la asistencia a las sesiones. Luego la calidad y pertinencia de las leyes que se aprueban, 36% dio nota 1 también. Sabemos que las calificaciones son realmente malas para estos dos aspectos. La transparencia en la gestión recibió una de las notas más bajas porque 55% dijo que ponía la nota 1 a los parlamentarios en este aspecto y lo mismo con el vínculo con la ciudadanía. Casi 55% también dijo que ponía la nota 1 a los parlamentarios en este aspecto. Siguiente. En general, ¿qué tan satisfecho está con el desempeño de las y los parlamentarios? El 75% dijo que estaba nada satisfecho, lo cual significa un grado de insatisfacción que supera a los relevados para el caso del Ejecutivo. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó Lorena Ponte para Desecolor.